El método de Harvard es un método que tiene más de 40 años, o sea que todos sabemos lo que es, así que sería fantástico que participemos y que trabajemos de forma tal de que otra gente se enriquezca con los convencimientos nuestros. El modelo más vendido y el más utilizado en esto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? El fundador es Roger Fisher. Roger Fisher lo llama a William Uri. Roger Fisher lo llama a William Uri y dice, mira, estoy trabajando en esto, y después, entonces, Roger fue el primero, después William, y después Bruce. Estos son los principios del método de Harvard. ¿Por qué esto nos sirve? ¿Por qué son tan importantes en la negociación? Ótense eso. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué tenemos que prestar atención en esto? ¿Y por qué ustedes están utilizando o los quieren aprender? Yo les recomiendo, para persuadir, para negociar, para discutir conflictos, para tener charlas. Yo creo que es importantísimo que tengamos presente el tema de los principios del método de Harvard. Te ayuda a darte cuenta, te ayuda a darte cuenta, a centralizarte, te ayuda es, siempre digo, y en mi libro yo cuento, es como tener una radiografía, ¿no? Es como, el médico, sin hacerte la radiografía, no le gusta opinar. Si te quebraste, bueno, uno siempre se golpeó y uno siempre piensa que se quebró, pero el médico, ¿qué es lo que hace? No, bueno, déjame ver, déjame analizar. Ustedes piensen como médicos, pensemos así, pensemos en que no es tan fácil tirar cualquier idea y empezar a decir, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y hay mucha gente que por lo general por ignorante, por vaga, lo único que hacen es, en una negociación, tiran ideas, tiran ideas sin estar realmente centralizadas, sin pensar, sin trabajar en eso. Y eso empeora. No hay nada peor que una persona que no escucha y que opina cualquier cosa que no tiene nada que ver con el tema. Porque es una falta de respeto, ¿o no? Es una falta de respeto que vos estás trabajando en algo y esta persona no hace nada, lo único que hace es hablar por hablar. Entonces, los principios, estos principios son los pilares fundamentales del método. Y son cuatro. El primer punto es separar a las personas del problema. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tiene esto, no? En que muchos critican al método de Harvard, que dice que es idealista. Que no se puede separar a la persona del problema, porque la persona muchas veces es el problema. Si bien eso, podemos decir, está bien, ¿no es cierto? Muchas veces eso es el caso de que la persona es el problema. Pero bueno, con este primer approach te ayuda a darte cuenta de que hay alguna forma de que si la persona es el problema, pero vos sos una persona muy inteligente, vos podés ser capaz de hacerle ver a la persona cuál sería el problema que estás discutiendo, ¿no? Y por lo general, la persona es el problema porque tiene emociones muy fuertes, porque tiene intereses en desencontro. Entonces, está ahí en ayudar a la persona a que se dé cuenta, ¿no? De que si nosotros no atacamos conjuntamente el problema, no estamos ayudando. Entonces, si bien yo sé que no es una cosa fácil, pero no es imposible. Y muchas veces, una de las mejores cosas que hacemos es justamente explicar a la persona cuál es el problema que nosotros atacamos. Porque cuando vos te estás enfrentando con otro, si en ese enfrentamiento vos bajás y podés explicarle, podés mostrarle a otra persona cuál es realmente lo que estás tratando tratando de solucionar y cuál es el problema al cual estás focalizado. Eso va a ayudar a que ambos puedan volver a la charla. Entonces, siempre, esto, separar a la persona del problema, es un principio muy utilizado. Es un principio que realmente te va a ayudar a ganar, a ganar, ganar. Hay gente que, si bien otros métodos dicen que no hay, por ejemplo, no sé, ustedes han visto el libro Romper la barrera, el no, este libro Romper la barrera, el no, él habla de que las personas son el problema. Es cierto y no. Así que acuérdense, se puede separar a la persona del problema. Y fundamentalmente, estamos en el negocio de ayudarnos a nosotros mismos a negociar. Como te muestro en mi libro, el nunca tema es negociar. Una de las cosas más importantes es darte cuenta de qué vos podés hacer. Y si el otro es el problema, pero vos podés separar a la persona del problema, vos podés decir, bueno, la persona es un problema, es una persona el problema, pero mi problema real es este. Este es mi problema real. Entonces, encara eso y explica, ayudar a la persona a que la persona entienda cuál es el problema y que estás tratando de buscar ese problema. Eso te va a ayudar muchísimo. Yo creo que es uno de los puntos fundamentales, no solo el método de Jara, pero todo método en donde la gente quiere conflicto, lo va a encontrar. Pero la gente quiere negociar, entonces, ¿qué hace? Trata de que la persona no sea el problema y trata de identificar el problema. Vamos, al punto número dos. ¿No es cierto? Que tenemos que ver los intereses, no las posiciones. En esto, esto es uno de los grandes descubrimientos que la gente cuando está en una posición es cuando está en el regateo. El regateo es lo que más nos da, lo que más nos alimenta eso. Entonces, tomen nota de esto, por favor. La persona, la persona versus problemas, los intereses versus posiciones. Tenemos que buscar. Busquen cuál es el objetivo tuyo, qué es lo que vos querés. ¿Para qué vas a hacer? No busque la posición. No porque, y en esto, muchas veces, una cosa que me ha enseñado muchísimo el método es que hay veces que uno accidentalmente establece o da a conocer una posición que por ahí parece como que estamos demasiado estáticos, que lo único que queremos es eso. Pero no es tan así. Siempre tenemos que mostrar que nuestros intereses son fundamentales. Estamos buscando eso. Entonces, estamos dispuestos a cambiar. Estamos dispuestos a mover las cosas siempre y cuando podamos satisfacer los intereses y podamos ayudar a los contrapartes a satisfacer los intereses del otro. Después, inventar opciones de mutuo beneficio. Bueno, esto fue un fundamental, por eso fue uno de los principios del método de Harvard, que realmente antes pensábamos que era, ¿por qué le voy a decir a él cómo puede solucionar su problema? Él, su problema, no es mi problema. Y el método de Harvard, Roger Fisher, yo estudié con Roger, yo trabajé con Roger, una persona impresionante, él te muestra que no, que la realidad está en que tenemos que descubrir, y tenemos que ayudar a que la persona vea que nosotros también queremos ayudarla. Es cuando se da el ganar, ganar. Es cuando empiezan las cosas a focalizarse ahí, ¿no? Como la empática y historia persuasiva, en mi libro, Nunca temas negocios. La empática y historia persuasiva, aquí lo que muestro. Muestro siempre que comprender es lo más importante para ser comprendido. No tengo que solo buscar ser comprendido. Tengo que comprender primero. Y cuando yo de hoy invento opciones de mutuo beneficio, es cuando la otra persona me ve y sabe que yo lo estoy comprendiendo. Entonces, tiene un valor realmente muy poderoso el hecho de que yo trato de dar opciones. Y las opciones son el eje, son la energía de toda negociación. Mientras más opciones hay, mejor nos va a ir. Entonces, siempre pensemos en eso, en cómo inventar opciones. Y hay veces que, les digo, hay veces que no tengas la mejor opción, ¿no es cierto? Pero comentá, tratá de demostrarle al otro que estás tratando de ayudar, que estás tratando en algo que beneficia a ambos mutuamente. Eso genera como un crédito en tu palabra, un crédito en lo que vos estás haciendo. Y le da a la persona esa evidencia de decir, oh, bueno, entonces estamos en algo mucho mejor, en algo mucho más grande, no es solo para él. Y eso te va a ayudar a contactar. Entonces, no nos olvidemos, inventar opciones de mutuo beneficio genera esa empatía, genera esa ayuda de acceso. Y el otro punto, establecer criterios objetivos, ¿no? Los criterios objetivos son, gracias a Dios que esto apareció en la negociación. Porque muchas negociaciones antes no terminaban nunca. ¿Por qué? Porque, claro, si nadie tiene algún criterio objetivo, y yo creo que todo es verdad, y yo creo que esto es blanco porque es blanco, y en realidad es azul. Las cosas no cierran, las cosas no salen tan bien. Entonces, los criterios objetivos es como que, ¿para qué vamos a estar mostrando cosas que realmente ambos no creemos? Si yo te digo, el precio de este auto es 10.000, ¿no es cierto? Y vamos a decir, ¿cómo llegas al precio? Y mira, porque esta guía que habla y que se especializa en precios de autos, lo pone en 10.000. Entonces, hay un criterio objetivo. No que yo digo 10.000, y porque yo dije que es 10.000, es 10.000. Entonces, eso es lo que más nos ayuda, y yo creo que es fundamental que trabajemos y que veamos eso, ¿no? Que, ¿para qué? Para mejorar en toda nuestra comunicación, para que veamos y podamos entender que la gente, si bien quiere escucharte, pero más que todo le interesa saber por qué llegas a ese precio, cómo es que ese precio es 10.000. Entonces, los criterios objetivos son los que más nos van a ayudar, son los que realmente prestan mayor valor en toda negociación. Estos criterios te van a ayudar a ver algo que nosotros utilizamos siempre, que es el OPA. El OPA es objetivos, preparación y agenda. Es una estrategia que utilizamos, muchos de ustedes ya la conocen, que la hemos trabajado, que la utilizamos justamente para poder digerir, poder interpretar todo esto. ¿Cuándo pasa la negociación? ¿Cuándo estamos en la negociación? ¿Por qué estudiamos esos objetivos? ¿Cuál es el realmente valor de la preparación? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cuáles son esos secretos de la agenda? Estás utilizando la agenda en forma. La agenda, el manejo de la agenda, te puede dar infinitos resultados, te puede dar los mejores resultados. ¿Por qué? Porque cuando uno maneja la agenda, es cuando uno puede decir lo que va a estar en la mesa. Estos cuatro puntos son puntos, el método que sea, son cuatro puntos muy importantes. Nos ayuda a entenderlos y cómo utilizarlos, cómo acercarnos a la persona. Bien, cuando vamos a parte de objetivos bien definidos, el objetivo bien definido es el norte, es lo que te va a guiar. Y tenemos que tener cuidado que los objetivos también yo los puedo ir cambiando. Y van a ir cambiando, mis intereses van a ir cambiando a medida que yo vaya definiendo a los otros. Pero no quita que yo trabaje y que yo desarrolle eso en forma tal que me sienta más seguro. Que estos objetivos, aunque en el transcurso van variando por los distintos eventos, yo voy mejorándolos. Ahí está. Tenemos que ir mejorando. Acuérdense, lo primero que hago en toda negociación, OPA, objetivo, preparación y agenda. Lo primero que hago es centralizo y miro cuál es mi objetivo. ¿Cuáles son mis objetivos? Mis objetivos me van a ayudar a prepararme, mis objetivos me van a ayudar a armar la agenda. Entonces, fíjense esto, yo creo que vale la pena leerlo, ¿no es cierto? Podés decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí, preguntó Alicia. ¿No? Le dice, bueno, eso depende en gran parte del sitio a que quieras llegar, dijo el gato. Dice, no importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tome, respondió el gato. O no, no es totalmente cierto el que si no nos interesa hacia dónde vamos, si no tenemos la claridad hacia dónde vamos, ¿por qué preguntamos al otro? ¿No? Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos que empezar a trabajar más en eso de que es muy importante hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, cómo lo estamos diferenciando, cómo lo estamos trabajando. Nunca dejemos eso. En mi libro, en Nunca temas negociar, yo les muestro, ¿cierto? Que una vez identificados tus objetivos, es importante tener muy en claro, entender lo que vas a lograr siempre. Siempre busquen, siempre empujen esa parte. Los objetivos son lo primero que tenemos que hacer. Aunque vayan cambiando, pero acuérdense, fíjense en la próxima negociación, cuando tengan bien establecidos cuáles son los objetivos, a medida que van cambiando, uno se pone contento porque van cambiando, van cambiando y van mejorando la situación. Pero es distinto a que no tenerlo donde yo estoy perdido, donde no entiendo qué está pasando en la negociación. Para los que no me conocen, quiero formalmente presentarme. Soy Pablo Linsuain, experto en negociación. Soy el fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh. Escribí el libro, Nunca temas negociar. Estas son las universidades, Estado, en estos tres continentes, Sudamérica, Norteamérica y Europa. Más importantes que eso, creo que son los clientes con los que trabajamos en las negociaciones que he estado y lo que hemos desarrollado. Muchos de estos ustedes lo conocen y son todos ejecutivos y empresas que trabajamos a diario. Bien, entonces vimos el primer punto del OPA. El primer punto del OPA es los objetivos. El punto dos es la preparación, la P, OPA. La P es la preparación. Entonces, ¿en qué quiero que ustedes se preparen? ¿En qué les llamo? ¿En el lugar en el que prefieres reunirte? ¿Ustedes han pensado en eso, la preparación tiene que tener eso? ¿Yo tengo que ser bien estratégico en eso? No crean que no es importante porque es muy importante el lugar. Están investigando, hacen investigación de la contraparte. Hay gente que es demasiado arrogante y no se da cuenta que satisfacer las necesidades de la contraparte te va a ayudar a satisfacer tus necesidades. El tiempo, que le vas a dedicar a la negociación, no solo el tiempo que le vas a dedicar con la persona al frente, pero el tiempo que le vas a dedicar vos trabajando en esto. El tiempo que te dedicas a la negociación, ¿no es cierto? Los contactos que estás haciendo, actitud y aptitud y aptitud que requiere, ¿no es cierto? ¿Qué aptitud requiere esto? Son todas cosas, tu preparación física y mental. En eso vamos a ver el final. Les voy a enseñar cinco partes de toda negociación que nuestros high performance, la gente con la que nosotros trabajamos, sí las tenemos muy en cuenta. Como ser, salir a caminar, salir a hacer ejercicio, dormir bien. Hay un montón de cosas que muchas veces pensamos que una hoja más, leer más, estudiar más, cuando ya estamos cansados, no vale la pena descansar, dormir ocho, ocho horas por lo menos es mucho más importante. La organización y la logística, ¿cuántas veces perdimos por la logística? El tiempo, las preguntas, los intereses que deseas explorar, todos estos puntos tenemos que buscar, tenemos que ser inteligentes en la preparación. y fíjense, esto está en mi libro, hay una correlación directa entre una buena preparación y la obtención de buenos resultados. Eso no es nada nuevo, pero quiero insistirles para que no desperdicien eso. Muchos de ustedes ya saben, conocen este formulario, estas 10 preguntas, les va a ayudar muchísimo. No solo esas 10 preguntas, pero también pueden ver, acá en YouTube, pueden ver, hay más de mil videos, hay más de mil videos que trascan todos estos temas, aprendan, negociar, no se aprende para una sola semana, para un solo día, se aprende de por vida. Así que bueno, y de ahí pasamos a la agenda, dijimos, objetivo, dijimos preparación y de agenda. La agenda, cumplir una agenda, yo creo que lo más importante de esto que ustedes ven es que en la agenda ustedes pueden ser, ustedes pueden compartir algo egoístamente para ustedes, ustedes pueden compartir algo, pero ustedes saben que están tomando los puntos, están diciendo quiénes son las personas, están diciendo quién es, están proponiendo ideas, están proponiendo temas, es muy difícil contraproducirte, es muy difícil decirte, no, yo no estoy de acuerdo con eso, es muy difícil, no, yo no quiero, muy difícil toda esa parte. Nunca, nunca, nunca se olviden que la mejor forma de ganar una negociación es que ustedes la lideren. Entonces, ¿por qué quieren liderar una negociación? Si en ese liderazgo de la negociación no manejan eso, no manejan la agenda, no se dan una idea la cantidad de gente, gente muy exitosa que podría ser diez veces más exitosa si pudiese manejar la agenda, si pudiese manejar esa ansiedad de decir, bueno, esto, esto, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer esto, les va a ayudar muchísimo. No se olviden, la próxima negociación quiero que por favor vean ese tema. Así sean dos puntos, sean dos cosas que ustedes propongan, así lo propongan por el teléfono, le digan por el teléfono, che, mirá, quiero esto, quiero lo otro, estos son los puntos que me interesaría hablar, estas son las personas que me gustaría que estén, me gustaría que no estén estas otras personas, uno puede decir, uno puede trabajar en eso. Entonces, ustedes se dan cuenta por qué, por qué estuvimos hablando así, primero hacemos los objetivos, opa, primero hacemos el objetivo, vemos los objetivos míos, me estudio a mí mismo, veo lo que yo realmente quiero, pero yo estoy tranquilo de que puede cambiar las cosas y si cambian, cambian, no importa, bárbaro, punto número uno. punto número dos, qué voy a hacer después de eso, me voy a fijar justamente en, no es cierto, en tener, no solo esos objetivos, pero me voy a poner a preparar, voy a ver las preguntas, voy a estudiar, en las preguntas voy a analizar los objetivos primarios, anejar objetivos secundarios, voy a analizar mi VATNA, voy a analizar el poder que tengo, voy a analizar con quién negocio, cuál es el problema, etcétera. Todo eso son 10 preguntas que me ayudan a refrescarme, que me ayudan a ver, que me ayudan a mí, que me conteste yo mismo lo que quiero. Eso es toda la preparación y de ahí, y de ahí voy a la agenda. ¿Por qué? Porque de ahí veo, de ahí veo, bueno, si yo quiero esto, 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 que se discuta, hago tal cosa, entonces yo, ah, bueno, si yo, si mi objetivo es tal cosa, sería bárbaro que, que pensemos que esto es importante, porque quiero esto. Entonces, como yo empiezo a manejar a persuadir e influenciar la agenda, la agenda me da una gran ventaja en toda negociación, mucha gente ni se olvida, mucha gente va a la negociación a ver qué es lo que hay, el lugar, ah, bueno, donde vos quieras, no, donde vos quieras, no es así, querés ser exitoso en la negociación, no es donde vos quieras, en donde más sirva para lograr los objetivos que estás buscando. Y acuérdense, lo más importante es que el otro no piense como vos pensás. Si vos querés que el otro piense como vos pensás, es porque vos sos un mediocre. ¿Entendés? O sea, acá estamos, todos los que han leído mi libro saben que si te sentís confundido es justamente porque estás en un lugar donde estás aprendiendo. si la tenés demasiado clara, si todo lo que tenés, si todo lo que decís vos está bien y si es así, es porque vos sos mediocre. Acuérdense de eso, ¿no? Siempre tenemos que estar no solo desafiando al otro, nos desafiemos a nosotros mismos, esa es la idea. Quería ver el tema de crecimiento personal que tenemos que tener, que tenemos que buscar ese crecimiento personal. ¿Quién eres en todas las negociaciones? Fíjense, la parte psicológica nuestra, ¿cómo yo tengo que estar? ¿Cómo yo tengo que? Muchas veces me ayuda mucho a mí prepararme, entenderme a mí mismo cómo están mis emociones, entenderme a mí mismo cómo me siento, cómo me siento con otra persona, ¿no? El método de Harvard habla de que separan las personas del problema. Entonces, a lo mejor yo la veo a la persona como un problema, pero la persona no es el problema. Yo soy el problema que no sé mostrarle el problema a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en eso? ¿Cómo investigar y seguir analizando eso? Eso es un punto. En todo proceso de negociación les digo, gente, busquen eso, estudien esta parte, estudien esto, les va a ayudar, ¿no? Después está la fisiología, ¿cómo estamos con la fisiología? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestra energía? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy mentalmente? Eso me ayuda muchísimo. Por ahí la gente se cree que es todo psicológico, no es todo psicológico. Yo tengo que estar ¿cómo está mi espalda? Estoy sentado mucho tiempo y voy a estar sentado dos horas, no me va a aguantar, ¿no es cierto? Hay un montón de trucos, un montón de trucos de hacer que el otro se siente mucho para que se canse, entonces hay que pasar los papeles para que firme así se puede levantar. Hay un montón de trucos que no quiero que te los hagan, entonces está acá, está en entender eso. El resultado, ¿cuál es el resultado? Si yo estoy focalizado en el resultado, me olvido del proceso, el resultado es importante, pero yo no puedo cegarme por el resultado, tengo que estar, tengo que creer en el proceso que estoy haciendo, entendiendo cuál es y hacia dónde voy con esos objetivos, tus habilidades, dónde estás, cómo estás y tu propósito. Estos cinco puntos son puntos fundamentales para toda negociación, ¿no es cierto? Todo proceso de negociación requiere eso. Ustedes saben que la empática y teoría persuasiva es el proceso de negociación más simple, es simple, es comprender, planear y cerrar, es comprender, planear y cerrar, lo vemos siempre, entonces está en audiolibro, para el que esté interesado, por favor, está en audiolibro, bájenlo, está en Amazon, el coaching 1 a 1 en varias sesiones, tenés toda la oportunidad, hoy hicimos un coaching 1 a 1 espectacular, para el que necesite, tenés alguna idea, tenés alguna, algo que esté pasando, que te esté pasando, necesitas ayuda, acá está el link, cliquen en el link ahora y los va a llevar a una página, ahí se inscriben y ahí van a coordinar con nuestro equipo para ver el coaching 1 a 1. Un tema es media hora, discutimos y te ayudo a integrar, tiene que ser en vivo, te ayuda a integrar ideas, qué haría yo, cómo haríamos, qué es esto, qué es lo otro, y tiene que ser en vivo para que ayude a la comunidad, por eso tu pregunta es muy importante, nos ayuda a que la comunidad comience a atender, es gracias a eso, que nunca temas negociar, gracias justamente a las preguntas de la gente, y bueno, como siempre ustedes saben, 85% del éxito está en la participación de ustedes, así que hoy vimos un montón de participación, los felicito, muy bueno el tema de que hubo el segundo grupo, los segundos grupos, la segunda vez que nos reunimos, hubo una interacción mucho más fácil, mucho más rápida, que eso, la velocidad de lo que estamos buscando, para qué, para que 10 minutos sea de máxima utilidad para cada uno de ustedes, gente, los felicito una vez más, vimos los cuatro elementos del método de Harvard, vimos el OPA, y vimos cómo en el proceso de negociación, psicológicamente, los resultados, fisiológicamente, mis habilidades, que tengo que ver qué habilidades tengo, porque si yo no soy bueno para saltar, para qué ofrezco que yo quiero, que voy a estar saltando, tengo que ver cuáles son mis habilidades, cuál es el propósito mío a lograr, el grupo VIP, es un grupo muy especial, tiene los resúmenes, el networking, es fantástico, si está interesado en networking, es una gran oportunidad de sumarse, semana que viene, martes, acuérdense, martes a las 6, vamos a estar fantásticos, muchas gracias por compartir tus ideas, muchas gracias por escuchar a otro, muchas gracias por compartir, muchas gracias por escuchar cosas que no estás de acuerdo, pero que bueno, que por lo menos la forma, forman parte tuya ahora, porque es la forma de crecer, no, acuérdense, cuando no estemos de acuerdo, cuando vemos eso, es cuando estamos creciendo, cada uno de ustedes que está acá, es porque no quiere ser mediocre, mediocre, mediocre no es algo que ustedes quieran, por eso los felicito, esa es la forma de lograr, en muchos de ustedes hay gente de las 6 de la tarde, 7, 10 de la noche, podrían estar haciendo muchísimas otras cosas, pero están acá, porque saben el valor que tiene, que aprender eso, aprender pequeñas cosas, y acuérdense, el OPA, en el Instituto de Negociación lo usamos hace años, 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 uno de los primeros, uno de los primeros cursos, porque el OPA es clave para la gente que quiera negociar, y que quiera tener una ventaja sobre cualquier persona, bueno, gente, un fuerte abrazo a todos, nos estamos viendo la semana que viene, muchísimas, muchísimas gracias, esto es lo que realmente hacemos los martes, es este grupo, es esta, esta combinación, y cómo vamos charlando, un fuerte abrazo gente, nos estamos viendo el martes que viene,